Mi nombre es Marja Ivón Romero y me dedico a la coordinación de inventarios. Trabajo en Toast, que es una empresa de joyería, tiene bastantes sucursales a nivel nacional, aproximadamente 90. Enfrentaba el clásico, si lo entiendo pero no lo hablo, no tenía esa confianza de mantener una conversación y, aparte de la falta de práctica, pues me estaba incluso haciendo perder la confianza en escuchar y entender desde lo que me estaban hablando, simplemente una película o una canción, se me dificultaba ya cada vez más entender. Lo que me ofreció la comunidad LearnX es una experiencia diferente a todo lo que había estado estudiando en mi vida. Entonces, lo que tiene LearnX es precisamente que no es una escuela, es una comunidad. Yo no entendía muy bien la diferencia al principio, pero asistiendo a las actividades, a los workouts, vas entendiendo que no es que llegues a un salón de clases y te digan, hoy vamos a ver la unidad 1, abran sus libros, contesten mi ejercicio y esta es la tarea, etc. Pero LearnX lo que ofrece es la confianza de llegar y hablar. En el workout es tan fluido, lo hacen de una manera tan natural, que pues así lo vas procesando y lo vas entendiendo. Entonces, vas tomando esta experiencia diferente y la vas haciendo como parte ya de tu modo de aprender. El beneficio que obtuve al dominar el inglés es, retomo el tema de la confianza, porque no solo se queda en el inglés, traspasa a otros ámbitos. Por ejemplo, en las actividades que asistía, yo la verdad soy bastante tímida, tengo un pánico escénico y participé en puestas en escena enfrente de varias personas. Oye, tener que cantar en inglés y tener que hacer un diálogo, te da ese impulso incluso para aprender otra cosa. Actualmente estoy estudiando una segunda carrera, que creo que jamás lo hubiera hecho si no hubiera tenido esa confianza previa, de si puedo hacer lo que yo quiero hacer. Incluso laboralmente nos llegan manuales en inglés, los comunicados del producto son en inglés. El que me llegue una información y que yo pueda leerla sin tener que estar pidiendo ayuda, ya sea en internet o de mis compañeros, o que no me estrese tan siquiera, ¿no? De no entender lo que dice hace que mi trabajo sea, pues, mucho más fluido, además de que fue un punto extra para conseguir el empleo, ¿no? El hecho de que tú pongas ahí inglés avanzado y que te digan, oye, pero te vamos a hacer una entrevista en inglés, y tú es un problema, ¿no? No tengo ningún tema en realizar una entrevista en inglés, te da ese extra. Lo uses o no lo uses, ya te pone ahí en el mapa de los reclutadores. Sí, la comunidad y la ENEX cubrió bastante mis expectativas, sobre todo porque yo pensaba que iba a ser una escuela más. Como no entendía muy bien esto del concepto de la comunidad, cuando yo me veo que es otra cosa completamente distinta, cubrió y superó, ¿no? Me hizo ser mucho más abierta. Soy más fluida ahora un poco en español, en inglés, hice muchos amigos. Entonces, lo que da la comunidad es eso. Es, podrías llegar tú a cualquier hora, cualquier día, ¿no? O ahora que es online, tú puedes unirte a cualquier actividad en cualquier horario que te quede, y convivir con las personas y va a parecer como si las conocieras de siempre. Recomiendo mucho, mucho a la comunidad LEARNER porque te enseña a pensar diferente. No solo en inglés, para que lo hagas de manera natural y fluida, sino en español también te cambia esa mentalidad. Si tú lo aprovechas, mientras tú más quieras aprender, más te da la comunidad. Lo que se trata esto es de tener esas ganas de aprender de de verdad ser una persona bilingüe y sobre todo del propósito que le quieras dar. Pero la comunidad es tan amplia y el programa es como tan completo que te da la oportunidad de enfocarte en lo que tú quieras. Si lo que tú quieres es irte a viajar por el mundo y que no tengas problemas de comunicación, te lo va a dar. Si lo que tú quieres es conseguir un trabajo porque te pidieron el inglés y necesitas tener conversación, pues específicamente te puedes enfocar a eso y te lo va a dar bastante bien. Entonces, la recomiendo mucho a la comunidad. I am LEARNER.